corazones le voy a mostrar como yo preparo un líquido para limpiar el baño o cualquier área de la casa que queramos desinfectar sin necesidad de usar químicos o sea sin necesidad de usar cloro ni nada de eso lo vamos a utilizar es esto que es un difuminador o algo así no le esté bien el nombre pero este envase para poder prepararlo aquí acá es donde lo vamos a echar lo vamos a preparar vamos a utilizar agua agua vinagre no le quiero mostrar la marca vinagre vinagre blanco y jabón de fregar jabón líquido esos son solo los ingredientes que vamos a utilizar bien vamos a agregar ahora todos los ingredientes pueden agregarlo directamente voy a utilizar este pequeño emburro vamos a agregarle el agua le pueden agregar la cantidad de agua deseada en este caso no tengo tanto vinagre así que lo voy a utilizar este que tengo porque para desinfectar el área del baño lo vamos a aplicar un buen rato ya sea media hora una hora miren que ahora vamos a agregar el vinagre en este caso no le voy a dar medida porque depende de la cantidad que quieran preparar ahora vamos a agregarle el jabón líquido un buen poco de jabón líquido como le digo no le voy a dar cantidades exacta porque depende de qué cantidad quieran preparar o el envase donde lo vayan a preparar eso es todo agua vinagre y jabón líquido en el corazón lo movemos un poco lo agitamos y lo aplicamos en todas las áreas que queramos lo deje un poquito sucio para que ustedes vean cómo funciona en realidad porque funciona bastante bien lo deje a propósito tal de día sin limpiarlo o por lo menos sin darle mucho mantenimiento miren corazón lo he dejado así para que ustedes vean la diferencia cuando lo aplicamos cómo toda esta área se va a limpiar recuerden que tenemos que dejarlo un buen rato lo aplicamos y seguimos haciendo otra cosa vamos limpiando otra área de la casa y esto lo dejamos que actúe claro miren corazón lo aplicamos también al vinagre todas las áreas que dejamos desinfectar se las vamos a aplicar lo vamos a aplicar a la mano que también lo deje así un poquito sucio para que ustedes vean el antes y el después como queda si el sucio es demasiado fuerte en el área donde ustedes vayan a aplicar esto le pueden aplicar un poco de soda y la soda le va a ayudar a remover miren corazón le vamos a agregar un poquito de soda yo la guardo en este envase la compro de cualquier tipo de soda de quin soda yo la guardo en ese envase y luego pues la utilizo donde yo desee vamos a agregar un poco aquí sobre todo al área de la ducha y vamos a frotarla con la escoba para regarla porque no se la aplique directamente porque después el vinagre el vinagre que tiene hace que se bote entonces es mejor si vamos a aplicarle la soda porque tiene un poquito de sucio fuerte pues simplemente lo aplicamos directamente y le pasamos una escoba yo tengo esta escoba que es de lavar el baño es una escoba viejita porque se maltratan un poquito pero es mejor que lo cepille y es mas cómodo para mi espalda pues aquí seguiremos aquí sigo pasándole la soda en el área que este mas sucia que yo quiera que la soda remueva ese sucio y la vamos a dejar aplicada junto con el producto que ya le pusimos que preparamos lo vamos a dejar por lo menos una hora y en corazones llegó el momento de retirar el producto que le pusimos recuerden que no fue químico vamos a a retirarlo miren como esta como esta la soda porque recuerden que le pusimos soda al final y ahí esta sin nada de brillo miren ahora vamos a ver que trabajo hizo el vinagre la soda con todas estas áreas vamos a echarle agua y vamos a limpiarlo aquí tengo que escobar aquí tengo que escobar aquí tengo que escobar bien corazones vamos a tallar el pano ahora un poquito para que se le quite lo que queda lo voy a poner lo voy a poner con el minisco miren corazones ese producto es maravilloso para limpiarlo voy a limpiar vamos a darle un dry clear a esto vamos a aprovechar ahora vamos a ver el lavamanos miren no le he hecho nada no le he pasado el paño solo le aplique el producto quería que ustedes lo vieran todo vamos a quitarle esto y vamos a pasarle ahora un paño con agua como esto quita todo lo que muere miren que sucio todo todo vamos a dar nuestra llave luz toda esta área bien corazones miren miren así quedó el lavamanos miren como brilla precioso quedó limpio eso de ahí es como un silicón que le pusieron por más que yo quiera tallarlo limpiarlo leche químico no se aclara más de ahí por eso no está más claro y tenemos el espejo también está limpio yo quería colocar la decoración de una vez del baño pero como pueden ver mi baño no es tan pequeñito es un baño un poco amplio y pues se me haría bastante tiempo se me haría demasiado largo el vídeo así es como queda mi bañera es un poco amplia tengo este tanque aquí porque a veces escasea el agua lamentablemente república dominicana son un poco los lugares donde hay agua totalmente permanente así que a veces escasea y tenemos ese tanque ahí en el área de la ducha porque si no hay agua bueno no va a salir jabonado cada vez que se va a hacer el tanque lo lavo con cloro y lavo ahí abajo con cloro lavo toda la losa con cloro no es que no utilicemos el cloro sino que lo usemos menos en mi caso estaba muy mal del pecho me sentía muy mal y tuve que dejar de utilizar tanto cloro porque usaba mucho cloro para mi limpieza así que lo utilizo pero lo utilizo solo cuando es obligatorio o necesario por así decirlo miren así queda toda la losa limpiecita y solo hay que agregarle miren ese producto miren como brilla vinagre agua y jabón líquido vinagre, agua y jabón líquido miren le voy a mostrar la equinita que tenía más mure por así decirlo eso estaba negro ahí porque lo dejé a propósito para que pudieran ver la diferencia miren como quedó todo miren la llave también pues bien corazones recuerden si no se han suscrito suscríbanse es gratis Elizabeth DSP para todos ustedes cuídense mucho besos mis corazones Aprende v engine 2 6 7 Miren 7 ибil 7 Miren 8 Miren 7 Miren Gracias.